El Instituto de Previsión Social, IPS, que funciona como hospital respiratorio en encarnación, continúa con el arduo trabajo de asistir de manera inmediata a pacientes COVID y no COVID. Lamentamos informar un total de 15 fallecidos y un total de 7 traslados se dio en lo que fue en el transcurso de la semana pasada. El día de hoy amanecimos con 108 internados, 18 de los cuales están con asistencia respiratoria mecánica. En sala común tenemos 90 pacientes actualmente, tenemos de los cuales 19 están con equipos de alto flujo, 3 están con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica y 4 están en lista de espera para alto flujo además. Amanecimos con 3 fallecidos hoy y al día de ayer se dieron 7 altas. Bajó bastante el índice de decesos, no así la cantidad de críticos. Varía entre 20 y 26 pacientes críticos aparte de los pacientes intubados que tenemos en el hospital. Sí cabe destacar una noticia positiva que por fin un poco nuestro servicio de urgencias disminuyó porque realmente el servicio de urgencias actuaba como una sala de internados. Ayer estuvimos con un paciente nada más en los box, hoy amanecimos con 6 pacientes en los box. Nuestra urgencia tiene capacidad para dar respuesta hasta 15 pacientes con boca de oxígeno central. Y por fin después de varios meses consecutivos que estuvimos sobrepasados ya también en servicio de urgencias. Consultorio también disminuyó en su mayoría, los pacientes disminuyeron un poquitito, pero con eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia, porque a pesar de tener, se ha visto que en países del extranjero, países de primer mundo, que tienen su segunda ola de infectados. Entonces por eso no bajemos la guardia, sigamos con las medidas sanitarias, de cuidado personal, distanciamiento social y de vacunarse en su tiempo. Medicamentos estamos contando especialmente para los pacientes críticos. A los pacientes asegurados se están haciendo todas las tensiones ambulatorias de todas las especialidades. Previo agendamiento. ¿Una cantidad aproximada de internados aquí? 108 actualmente. Es importante mencionar que bajó la cantidad de decesos, pero no la cantidad de pacientes en estado crítico.